¿Realmente es malo usar tanga? Aunque la tanga es una vestimenta meramente ornamental, se ha visto que puede ocasionar rozaduras en gente sensible. ¿Qué tipo de ropa interior es la mejor? ¿O cómo saber cuál es la adecuada para mí? Hola, hola. Oigan, pues hace un par de días nuevamente abrí una cajita de preguntas en mi cuenta de Instagram. Y en esta ocasión quisimos hablar acerca de la ropa interior. Y es por eso que el día de hoy nos acompaña la doctora María Fernanda Bueno. Pues, ¿qué te parece si comenzamos? Que la pregunta del día de hoy la hace Roberta. ¿Realmente es malo usar tanga? La respuesta es no. Aunque la tanga es una vestimenta meramente ornamental, se ha visto que puede ocasionar rozaduras en gente sensible. Depende de la piel de cada quien, aunque no cumple la función real de lo que es la vestimenta de la ropa interior, que es atrapar los flujos naturales que tenemos las chicas. Entonces, la tanga se puede utilizar para lo que se necesita, para una cuestión de seducción. El uso diario depende de cada quien. Cada usuario sabe qué tela le favorece, a quién le ocasiona rozaduras, a quién no. Pero sí se puede utilizar de manera rutinaria, aunque no es lo más recomendable, puesto que la función de la tanga es más ornamental. ¿O es más decorativa? Exacto, como algo estético, ¿no? Exactamente. Se han dado varios casos de amigas que dicen que les prohibieron por completo utilizar tangas porque generan infecciones. La tanga en sí no te va a generar una infección, pero la fricción o algunas telas sintéticas en pacientes que ya son susceptibles, o en chicas que ya son susceptibles, sí pueden ocasionar incomodidades, y de ahí que se derive una infección. Pero la infección va a ser ocasionada por bacterias, hongos o virus. Hay muchas chicas que a la hora de hacer ejercicio, al utilizar las mallas, prefieren utilizar tanga que un calzón por el mismo hecho de que no quieren que se marque. ¿Esto está bien o está mal? ¿O es más recomendable utilizar un calzón normal? Dependiendo de la cuestión estética y de la persona. Si hay una chica que tolera el hacer spinning con una tanga puesta y se ve divina en sus fotos del gym, perfecto, adelante. Pero si es una paciente que ya viene conmigo por infecciones crónicas o rozaduras crónicas, sí le vamos a recomendar que disminuya la utilización de tangas y de telas sintéticas. Las mismas telas de los pantalones de ejercicio pueden ocasionar incomodidades. Exactamente, está bien. Sobre todo porque estás sudando, estás haciendo ejercicio, y puedes ser más propenso a que se genere una infección. Totalmente. Muy bien, pero entonces no es del todo malo, simplemente va a depender de cada cuerpo. Así es. Muy bien. Entonces ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta que la hace Ingrid, y ella dice, ¿qué tipo de ropa interior es la mejor? La mejor ropa interior es a la que tu cuerpo se adapte. En general preferimos las telas naturales como el algodón, porque es una tela que va a respirar, va a poder atrapar flujos que de manera natural ocurren en las mujeres, van a poder sentir menos fricción, y va a ser más compatible con la mayoría de las personas. Hay gente con piel más sensible que otras, pero en general, por lo menos que tu ropa interior tenga el puente de 100% algodón, aunque el resto de la pantaleta sea de corte sintético. Y es que sabes que en temas de ropa interior hay infinidad, y por lo general, nosotras tendemos a elegir lo más cómodo, pero también muchas veces lo que es más bonito estéticamente, pues puede ser contraproducente, que es todo lo sintético. Y también hay muchas chicas que a lo mejor pueden ser alérgicas a esto. Ahora, ¿hay alguna recomendación que nos puedas dar para evitar infecciones? Definitivamente. Lo principal es que si eres propensa a infecciones, utilices ropa interior sin color y ropa interior de telas naturales. Invertirle a la ropa interior, a veces uno lo ve como algo no tan básico, sin embargo, aunque es la parte que no se ve de tu vestimenta, es la parte que está más en contacto con tu cuerpo. Y la otra es que si vas a invertir en una ropa interior con una tela natural, orgánica, no te pongas un panty protector encima, porque entonces lo que va a estar más en íntimo contacto con tu vulva va a ser una situación donde hay un panty protector de plástico y esto pues da el traste a todo la inversión que hiciste de tu ropa interior. Y bien, hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado y si les genera importancia, por favor, compártanlo. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado y les recuerdo que en mi cuenta de Instagram voy a continuar con esta dinámica de poner la cajita de preguntas. Así que tú deposita ahí cualquier duda que puedas tener y yo soy Magui Magaña y nos vemos en un próximo video. Chao.